Gracias. Tenemos otro paciente. Esta persona está preocupada, ¿verdad? Porque él acaba de dejar de fumar. Y él dice que desde que dejó de fumar es que se le han hinchado las encías y le han empezado a sangrar. Inclusive le han salido hasta flemones. Que cuando él fumaba, esto no le pasaba. Y es correcto. Este es un caso típico de un paciente fumador. Este es un paciente que parece tener la encía perfectamente sana. ¿Por qué? Si internamente esa encía no está sana, ¿por qué parece que está sana? Pues que aparentemente el humo, el tabaco, la nicotina endurecen el tejido por fuera. Lo ponen lo que nosotros le llamamos tejido fibrótico. Lo ponen bien endurecido. Por esa razón entonces la inflamación interna no se puede manifestar. No podemos ver el enrojecimiento que ocurre en la encía. No podemos ver la deformidad o la hinchazón que va a ocurrir en la encía cuando usted tiene una enfermedad avanzada como generalmente el fumador tiene. Porque si algo sabemos es que el primer lugar que el cigarrillo afecta son sus dientes. Así que si usted está pensando en más allá, yo le voy a dar una sugerencia porque los daños que causa el cigarrillo a sus dientes realmente son bastantes. Es una buena motivación y muchos de mis pacientes han dejado de fumar más preocupados porque vaya a perder sus dientes a que vayan a perder inclusive su vida. Así que piénselo. Después podemos hablar sobre técnicas para dejar de fumar. Si usted deja de fumar, las encías entonces se van a poner de esta forma, rápido se van a hinchar, se van a ver las manifestaciones de la enfermedad, se va a ver la recesión, el enrojecimiento, va a venir la sangre o como este otro paciente que también las encías se le ven hinchadas rápidamente. Así se nos hace fácil a nosotros el diagnóstico. Por lo tanto, si usted es un fumador, es importante que usted vaya y se haga el examen con la sonda periodontal y se haga las medidas para estar seguro que usted no está padeciendo de enfermedad de la encía. No el 100% de los pacientes que fuman lo padecen, pero un por ciento mucho más que los pacientes que no fuman. Y por último, la última pregunta que me hace una persona, una persona del público, ¿verdad? Es una persona joven que se le ha alargado un solo diente, un solo diente, como podemos ver en esta diapositiva. No, esto, perdóname, voy para atrás. Esto es un casito típico de pacientes que llegan con mucho dolor en su encía. Esto es de las pocas razones para que su encía dé mucho dolor. Esto es lo que se conoce como boca de trinchera. Es una infección bien dolorosa, genera mucho mal olor en su boca y está causado por tres cosas específicas que tienen que estar presentes. Una es el cigarrillo y por eso la presento. El dos es que tengan pobre higiene y el tercero es que estén en mucho estrés. Por eso es que le llamamos boca de trinchera. Es una enfermedad típica de los soldados en el frente de batalla. Es una enfermedad, a pesar de lo mucho que duele, es relativamente fácil de sanar. Se dan antibióticos, se hace una pequeña limpieza con muy poca molestia y resolvemos el asunto. Siempre se le da seguimiento después de pasar. Volvemos atrás a la pregunta del diente alargado. Diente alargado, el paciente perdió el hueso. Enfrente de su diente, si pierdes el hueso, la encía se va a receder. Si te cogemos a tiempo y solamente se ha recedido un diente y no ha ocurrido como en este otro paciente, la próxima diapositiva, donde se han recedido toda la encía, aquí tenemos muchas raíces por fuera, aquí ya la encía no la podemos recuperar. Pero en un paciente como ese sí podemos recuperar la encía haciendo procedimientos quirúrgicos. Vamos a ver un caso como este. Este diente solito con esa raíz alargada, vamos a la próxima diapositiva para ver un casito particular, cómo resulta. Este paciente viene con esa preocupación de esa raíz por fuera. Después de su cirugía, la raíz queda tapadita, como si no hubiera pasado nada. A veces podemos lograr un resultado como este. ¿Verdad? Vamos a ver el resultado. Ahí está el paciente después de haberse hecho el injerto de piel. Vamos a la próxima diapositiva. Ahí, el paciente como quedó la encía. Próxima diapositiva. Este es otro casito, el último caso que voy a presentar sobre esto. Una persona joven, una muchacha de 22 años, se le están alargando sus dos dientes de enfrente, como podemos ver. Vamos a ver la foto en detalle. Y esto es una, después que le hicimos la cirugía, buscamos piel, esa piel la buscamos en este caso particular, en el paladar del paciente. Y le sembramos el tejidito que proteja de que esa raíz no se siga alargando. Bueno, como podemos ver en esta próxima diapositiva, el resultado de la cirugía, las raíces se tapan. ¿Ok? Eso es lo que se llama un injerto libre de encía. Hay otras formas de nosotros corregir estos problemas. Inclusive, no tenemos que sacar de su propia piel. Podemos comprar una piel de banco, que es piel humana, que se le saca todo el componente celular. Le llamamos dermis acelular. Y se hacen ciertos procedimientos. Es una cosa bien interesante y con buenos resultados si se cogen los pacientes a tiempo. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. ¿Por qué es importante que no ocurra la recesión? Porque pueden ocurrir cosas como esta. Los dientes se alargan. A los dientes las raíces salirse de la encía. La raíz no es como el esmalte. El esmalte es un tejido bien duro, hecho de una porcelana. Cuando usted lo cepilla no lo gasta. Pero su raíz no es tan duro. En realidad la raíz se parece a un hueso, porque está enterrada en el hueso, así que se parece al hueso. Cuando usted pasa el cepillo la desgasta y va creando estos desgastes. Puede llegar a llegar al nervio, causar problemas de nervio, puede llegar a traspasarse inclusive su diente. Próxima diapositiva. Quiero hablarle ahora por último del síndrome de Jafar. Jafar, como todos ustedes saben, es un personaje de Disney de la película de Aladino. Jafar quiere hacer que Aladino se pierda porque él quiere casarse con la princesa, así que se disfraza de viejo. Y esta es la interpretación que da Disney de un viejo, ¿verdad? Y por eso es que le llamo el síndrome de Jafar. Miren los dientes de Jafar, cuando se pone viejo. Todos los dientes se salieron de sitio, se movieron, están todos movibles bailando. Pronto se le van a caer. Si usted no trata sus urgencias a tiempo, va a terminar como Jafar. Aquí tenemos casos de pacientes que poco a poco van sucumbiendo al síndrome de Jafar. En este caso particular, ese diente de enfrente se ha separado, se ha bajado. Aquí en casos más avanzados, donde ya muchos más dientes se han salido de la encía, casos como este. ¿Verdad? O a un caso más avanzado, ponga el próximo señor director, ya el síndrome de Jafar más avanzado ha perdido casi todos sus dientes de arriba, los dientes de abajo separados, salidos, recedidos. Aquí más todavía. Ya quedan muy poquitos dientes, los que quedan ni tan siquiera sirven para masticar. Están flojos, al borde de caerse. Y finalmente va a ocurrir lo que le pasa a Jafar cuando no va su dentita, y es que queda absolutamente sin dientes. Esto no tiene por qué pasar. Nosotros tenemos pacientes de 80, 85 años, casos como este. No tienen todos sus dientes, pero tienen la mayoría, porque fueron responsables y se trataron sus encías. Podemos ver casos como este. ¿Verdad? Un paciente de más de 80 años, o un caso como este, que es mi paciente hace más de 25 años, te hizo unas prótesis. Esas prótesis se hicieron en dientes que estaban afectados por enfermedad periodontal, y con el tiempo lo han resistido bastante bien. Ponga el último casito, señor director. Muchas gracias. ¿Verdad? No está perfecto, pero el paciente tiene sobre 80 años. Así que yo creo que mantener sus dientes y poderlos usar es fantástico. Así que me parece a mí que con esto terminamos. Cuando terminamos, me parece que voy a generar una serie de dudas. Las pueden, nuevamente, vuelvo a acordarles, que pueden volvernos a mandar sus preguntas a través del teléfono de texto. Si no, nos dan una llamada a la oficina. Si le tengo que contestar yo personalmente, no se preocupen que así lo haremos. Así que muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Vamos a traer a otro de los doctores de la oficina y nos va a hablar de temas de restaurativa. ¿Ok? Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.